... Hoy estamos aquí visitando una nueva infraestructura... ...del canal de Isabel II... ...que es este nuevo depósito de agua potable... ...para Vallecas... ...y para todos los desarrollos de Vallecas... ...este es un depósito que pone de manifiesto... ...la decidida vocación del canal... ...por adelantarse a las necesidades de futuro... ...y por hacer también un uso eficiente... ...tanto de nuestros recursos económicos... ...como también del agua... ...supone una capacidad de 157.000 metros cúbicos... ...y esto representa una inversión... ...de 23 millones de euros que ha hecho aquí el canal... ...para garantizar ese desarrollo... ...hacemos un consumo mucho más eficiente... ...que el resto de los españoles... ...que la media de los españoles... ...consumimos 4 litros por persona de día... ...menos de la media nacional... ...y esto en una comunidad tan pujante... ...con tanta actividad económica... ...y con tanto desarrollo económico... ...sin duda alguna... ...es un ejemplo de la gestión eficiente... ...que el canal está haciendo en los últimos años... ...por lo tanto... ...tanto desde el punto de vista... ...de la organización empresarial... ...y del modelo que hemos definido... ...como desde el punto de vista de las actuaciones... ...en cuanto a la previsión de infraestructuras futuras... ...y también desde el punto de vista del uso eficiente... ...creo que estamos demostrando... ...que la apuesta que hicimos hace apenas un par de años... ...es un éxito. ¡Gracias! ¡Gracias!